y gente ahora aquí tocó venir a la tenemos a llevarle punta a las vacas pero pues aquí andan cortando la caña de azúcar aquí estamos en el valle de tala aquí en jalisco y esta es una chinguita de la tumba de caña y nosotros andamos a la punta y también andamos llenadones voy a ver si me presta el amigo la mocha que le dicen para calarme a ver que tal vamos a ver si nunca lo hemos hecho pero a ver si sale es como el rastrojo, el rastrojo si tumbado pero este no a ver si nos mochamos una pata es boteado para allá va si ingeniero denle un golpe a aire pero que esto no baja estamos calandolo este jalecita cabrón eh a lo que se ve tienes que dar el macoy o que ruedera y ya lo que veo ya como está así es que he mochado la pura punta aquí si quieres que haga aqui va arremate esta es la mocha que le dicen como la tremina de octava esto vale si es laboroso este jale la verdad eh para que valoren cuando le echen ahí su azúcar al cafecito y todo eso estén valorando porque si es una chinga la que la que lleva aquí toda esa gente nosotros hacemos en el agave pero no se compara el trabajo de agave con este este jalecita este jalecita cabrones ya me cansé y apenas me che como dos puñitos no si tuvo el rastrojo pero el rastrojo no se compara con el este jalecita cabrón jale no no caferro es un jalecita cabrón si si aquí va en el mar era un chingo eh si este jalecita si este jalecita mi respeto se ve no ya para acá es porque no mira mira la puntota esta bien dulce este es puro jardillo esta buena juro que más calorías se da aquí no guarda uno aquí no ocupamos el ejercicio ni nada esta más el cepa si esta más el firme el firme se te está jodiendo eh el firme es el de todo el firme es el bueno este no estamos cortando el firme es el bueno este muestro cortando es rápido este nació es rápido este nació es rápido que nació es rápido que nació la mocha esa como le llaman al pico rapidísimo muco no esta bien Como si sale el guía vieno? Por el que trabaja El que no trabaja le sale pura verga ¿Aquí le dan por tareas? Por pasos Le dan casi bien No, todo da Por corte Ah, por corte A los pasos Y ahí así como va saliendo Si, vamos a poner una tinga Aquí el corte se acomoda Con 6 rayas 6 líneas Acá tiene No, está todo bien A veces la gente es fácil Le echan el La azúcar al café y el cereal Y no saben ni la putiza que llevan La bombiza que llevan Está bien Si Hay que seguir la chamba Hay que echarle la troca Hay que cargar la troca Hay que seguirle Hay que echarle Si, pues hay que Hay que darle que es mole de olla Chula de chamba eh No 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 No